Alabanzas y danzas de amor Vengo hoy a cantar con amor Y unirme a toda la creación Pues tu Señor eres mi Rey Mi Salvador, por eso digo soy Tuyo Dios, esclavo por amor Tu hermoso llenas mi corazón Lesua y nación se postrarán a ti, oh Dios Al Cordero, sea la gloria Que hay el honor Y los que son de él dicen Soy tuyo Dios, esclavo por amor Tu hermoso llenas mi corazón Leua y nación se postrarán a ti, oh Dios Al Cordero, sea la gloria Y hay el honor Aleluya 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 que soy Aleluya el rey vive y sobre su amada el derrama de su vino derrama de tu gloria en mi mis labios derrama derrama de tu gloria en mi mis labios derrama de tu vino Señor derrama de tu gloria en mi mis labios te alabaran todo mi ser me glorificara oh escúchanos Señor derrama de tu vino Señor derrama de tu gloria en mi mis labios te alabaran todo mi ser me glorificara oh todo mí ser todo mi ser todo mi ser te glorificara todo mi ser todo mi ser todo mi ser te glorificara Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Oh, sonidos de alabanza para el rey Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Canta, cero a él Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Oh, derrama, derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, te glorificará Solo a ti Señor, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará A ti oh santo rey poderoso Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Oh, porque eres bueno y digno de alabanza Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará ¡Aleluya! ¡Oh, alabanza para el rey!